No puedo ser, me saqué un 1 en la escuela, ¿cómo se lo digo a mi mamá? Mamá, mamá, me saqué un 1, perdóname, por favor, te juro que hice todo lo posible ¿Cómo te vas a sacar un 1? Anda a la habitación, seguí estudiando, vamos No puede ser, me saqué un 3 en este examen, creo que se lo voy a tener que decir a mi mamá Mamá, mamá, me saqué un 3 en el examen ¿Otra vez? Tenés que seguir estudiando, es una vergüenza Me dieron la nota de matemática y me saqué un 6, no puede ser Ahora se lo voy a tener que decir a mi mamá Mamá, mamá, me saqué un 6 en matemática Si bien estás mejorando, te falta muchísimo por estudiar Encerrate en tu cuarto y hasta que no termines de estudiar, no sales Pero por lo menos no es tan malo un 6, ¿eh? Me saqué un 10 en la prueba de matemática Esto se lo tengo que decir a mi mamá Me saqué un 10 en la prueba de matemática, mirá Y bueno, y sí, sí, es lo único que tenés que hacer Anda y seguí estudiando Pero me saqué un 10 Ay, no puede ser, voy a seguir estudiando No, no puede ser, voy a seguir estudiando 14 17 16